Creo que el profe lo dijo todo, nosotros le entregamos todo en la cancha, creo que corrimos los 95, 96 minutos que jugamos. Creo que desafortunadamente en el primer tiempo tuvimos muchas opciones, no las tuvimos a aprovechar y en el segundo tiempo nos encontramos un jaguare replegado, que yo creo que ya es normal que los equipos vengan a hacer acá a Cali. Pero yo creo que toca seguir trabajando, no será el único partido que nos encontremos un rival así, de esa manera. Creo que el equipo cada vez lo dio mejor, tanto físicamente, nos vamos conociendo mejor dentro del juego, entonces yo creo que eso va a ser importante en esta instancia del torneo, porque como lo vieron, cada vez se hace más difícil el torneo. Hoy salimos una parte intranquila porque queríamos ganar, queríamos salir con los tres puntos, pero como lo dice el profe, estos partidos así, está buscando la victoria, un descuido y lo podemos perder. Hoy mismo, ahora mismo somos líderes, vamos a disfrutar, vamos a trabajar, que se viene, como lo dicen, una seguidilla de partidos, que va a ser importante el descanso de cada uno. Y bueno, de ahí es el trabajo del profe a ver quién coloca a los que estén mejor físicamente y recuperados. El grupo que tenemos, el plantel que tenemos, puede jugar cualquiera, el profe, el que escoja, va a resolver, va a responderle a las expectativas, al trabajo de juego que quiere el profe. Y bueno, yo creo que a tu pregunta, creo que eso ya es trabajo. Poco equipo en un primer tiempo hacen tantas opciones de gol, desafortunadamente no las aprovechamos, pero yo creo que ya es trabajo, seguir insistiendo, que las primeras fechas sí empezamos haciendo muchos goles, ahí sí el arco no habría, pero bueno, yo creo que toca seguir insistiendo, que otra vez vamos a tener esos resultados amplios, que creo que la hinchada lo merece y está esperando. El balón hoy no entró, desafortunadamente, y sobre la lectura del juego, yo creo que el segundo tiempo ya el desespero de buscar el resultado, queríamos de pronto de entrar como loco, nos equivocamos en los pases, en el último pase, y yo creo que ya eso viene del desespero de buscar los tres puntos, pero bueno, como lo he dicho, creo que toca trabajar que se vienen fechas importantes para buscar el objetivo que es la clasificación. Muchas gracias, con mucho gusto, empíricamente no vino hoy.